Capítulo 501 Por favor, perdóneme. Estoy dispuesto a ser su esclavo. Las lágrimas descendieron por el rostro de Isaí mientras se arrodillaba frente a Jaime. El líder de los Ferrer de Salinsburgo, en este momento, estaba de rodillas frente a él como un cobarde. Cuando Teresa vio la escena, no pudo evitar sentir temor. Ella no comprendió por qué esa gente estaba dispuesta a poner su vida en juego, sólo por conveniencia. Al final, ellos tuvieron que sacrificar a sus familias. Si fuera yo el que estuviera arrodillado en este momento frente a ti, ¿me perdonarías? Le preguntó muy tranquilo Jaime. Sorprendido, Isaí levantó su mirada hacia Jaime y, muy despacio, negó con la cabeza. Si él estuviera arrodillado y suplicando piedad, en lugar del otro, Isaí nunca le perdonaría. Con una mirada fría, Jaime aplastó la cabeza de este último con un solo golpe en el rostro. Cuando los otros Ferrer vieron eso, huyeron del miedo. Sin embargo, Jaime nunca les permitiría escapar. Él se movió tan rápido que su silueta parecía un rayo. Alaridos de agonía resonaron de inmediato, al otro lado de la avenida. En sólo unos minutos, todos los Ferrer cayeron muertos sobre el suelo. Al ver lo despiadado que era Jaime, Joaquín tragó saliva. En secreto, se sintió feliz de no haber ofendido a Jaime el día anterior, de otra manera, los alas hubieran tenido el mismo destino que los Ferrer. Joaquín, he cumplido mi promesa. Espero que tú también cumplas tu palabra. Mientras hablaba, él se inclinó, levantó una piedra espiritual y se la pasó al otro. Ordenales a tus hombres, de inmediato, que recojan todas estas piedras y las envíen a Salinsburgo. Entendido. Joaquín ni siquiera se atrevió a cuestionarlo. Todo lo que tenía que hacer era seguir las instrucciones de Jaime. Dorian, hazte cargo de la mina de vetas de los Ferrer. De cualquier forma, tú también eres un experto en el área, le ordenó Jaime, mientras lo veía a los ojos. Sí, señor Casas. Asintió Dorian. Mientras tanto, Casimiro temblaba. Si Jaime quería la mina de vetas de los Lacosta, en ese momento, él no se atrevería a negarse. Sin embargo, Jaime no la quería, después de dar instrucciones, comenzó a descender de la montaña. Sólo hasta ese momento, Casimiro se limpió el sudor de la frente y respiró aliviado. El grupo caminó hasta la periferia del bosque maldito. Justo en ese momento, descubrieron que Jorge y sus discípulos aún no se iban. Como ellos no tenían un guía, no se atrevieron a cometer la imprudencia de entrar. Por eso, habían estado esperando todo este tiempo afuera. Cuando Jorge vio a Joaquín y al resto, se quedó sorprendido. Señor Salas, usted. ¿Cómo? Jorge quiso preguntar cómo es que Jaime y el resto se las arreglaron para escapar, pero no sabía cómo hacerlo. Lanzándole a Jorge una mirada fría, Joaquín dijo. Isaí fue asesinado por el señor Casas. La familia Ferrer ya no existirá más en Salinsburgo. ¿Qué? Jorge miró a Jaime sorprendido. ¿Y el señor Millán? Ah. Claro que el señor Millán fue asesinado por el señor Casas. Resopló Joaquín con frialdad. ¿Cómo es posible? El señor Millán es. Tú piensas que eso es imposible porque tus conocimientos son demasiado inferiores. El señor Casas lo mató con tan solo un golpe. Si en realidad no eres capaz, no debes ponerte en aprietos. Después de decir eso, Joaquín caminó a prisa hacia Jaime. Más despacio, señor Casas. Viendo la espalda de Joaquín y de los otros. Jorge se sintió muy avergonzado. Sin embargo, aún no siguió mientras bajaban la montaña. Al regresar a Salinsburgo, Joaquín invitó a Jaime a quedarse unos días en su casa. En definitiva, no le permitiría quedarse en un hotel. Jaime tampoco rehusó su oferta y le permitió que buscara una mansión para él. Ya que necesitaba cultivar, nadie debería molestarlo. Después de asegurarse de que Jaime estuviera instalado, Joaquín no se atrevió a desperdiciar ni un minuto. De inmediato, él dio instrucciones a sus hombres para que transportaran las piedras que Jaime quería de la montaña. Al siguiente día, había una enorme pila de piedras espirituales en el jardín de la mansión. Viéndolas, Jaime sonrió. Tal vez pueda alcanzar la fase de trascendencia usando esas piedras espirituales.